El pasado fin de semana se llevó a cabo en la capital oaxaqueña la etapa regional de Olimpiada Nacional en básquetbol. Los representativos de la UNAM, Puebla, Veracruz y Oaxaca, pertenecientes a la región 7, se enfrentaron las categorías 14-15 años por el pase Olimpiada Nacional y 16-17 años por el boleto al campeonato juvenil, estas dos categorías en ambas ramas. Las duelas del gimnasio de la Universidad Regional del Sureste y la Casa de los Deportes fueron las que albergaron a estas escuadras que llegaron a la verde antequera con la intención de conseguir el anhelado pase a la siguiente etapa. Por su parte el anfitrión Oaxaca tenía que aprovechar la localía y con su gente tratar de por fin continuar después de la pase regional. Con buenos encuentros y con un representativo poblano que simplemente mostró a que vino a la capital oaxaqueña, ninguno de sus rivales le pudo hacer sombra. Los chicos oaxaqueños no pudieron adjudicarse una sola victoria, mientras que las jovencitas de la categoría 14-15 años solo pudieron vencer a la UNAM. Los poblanos terminaron quedándose con los cuatro boletos y ahora se alistarán tanto para Olimpiada Nacional como para Campeonato Juvenil. El representativo Jarocho quedó en la segunda posición de esta etapa regional en el deporte ráfaga. Con imágenes de Abad Ducrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.